Oye, sí, esto se llama Rumba Life Y es de acá, es de acá Ya la pide, ya la pide, ya la pada la ¿Cómo? Date de eso y hablarme de amor Cuando jugaste con lo que siento Cuando dijiste que me querías Y ahora, cuando el tiempo ya ha sido testigo De lo que hiciste conmigo Esa risita te queda bien, muchacha Cierto que ya salí de tu destino Se separaron los caminos Mejor para ti, pa' mí Cierto también que aunque el tiempo cura todo Hagámoslo a tu modo Que tú pa' allá, yo pa' aquí Tú pa' allá, yo pa' aquí Hagámoslo a tu modo Hagámoslo a tu manera Pero lo que tengo aquí No es pa' ti Camina y fuera Camina, 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 camina Échate pa' allá Si el sentimiento que te tengo Mamita, no, no, no te lo voy a dar Hagámoslo a tu modo Hagámoslo a tu manera Pero lo que tengo aquí No es pa' ti Camina y fuera Precisamente ahora Irrúmpense en mi vida Yo no quiero sufrimiento Por eso, mamita Camina, 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 camina Hagámoslo a tu modo Vete, vaya Hagámoslo a tu manera Yo no quiero nada aquí No es pa' ti Camina, camina y fuera Camina y fuera Camina y fuera Camina y fuera Si camina bien, si no Ay, es que le pica más pie, mamá Si camina bien, si no, también Es que yo quiero que tú vengas a bailarlo, ven Si camina bien, si no, también Y si camina bien Oye, muchachita Y si camina Ay, mami Que le falta vitamina Tú ven Y si camina Si lo que quiero que tú vengas a bailarlo conmigo, negra Y si camina Deja que la cosa camine Que camine como quiera Y si camina Entonces vamos a decirle Mano parrique Y si camina 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 Y si camina